Hoy venimos con el objetivo de entregar la segunda fase de lo que es el programa de la FAO, PNUD, Alcaldía, lo que es la seguridad alimentaria y ustedes son beneficiarios aquí en el Terraro Grande, en el Salto, en esos beneficios. La primera parte fue lo que era el establecimiento de huertos donde se les entregó las llantas y una semilla. Y la segunda parte fue la entrega de cabras, que todos ustedes tienen ya sus cabras y algunas ya están paridas, gracias a Dios, y la mayoría ya están vegetando, bajando leche también. La otra parte que nos faltaba era la entrega de las aves de corral, que aquí están, y que eso vamos a hacer la entrega a cada uno de ustedes para que ustedes ya puedan también tener sus aves de corral, con el objetivo primordial de sostener y asegurar la soberanía alimentaria. La leche de cabra, las hortalizas, más los huevos y la carne. Miren, esa es la soberanía y la seguridad alimentaria, que cada uno de ustedes se apropien, se enamoren de lo que tienen. Y que cada uno tiene sus beneficios, a trabajar con amor, tienen medicamentos para los animales, tienen medicamentos para las gallinas, entonces tienen ese, el botiquín es de todos ustedes. Y lo van a hacer uso, nosotros solamente somos parte técnica, que nos estamos en este aspecto atendiéndolos a ustedes, y cualquier cosa nos preguntan con confianza y estamos para servirle. Entonces, a continuación lo que vamos a hacer es pasar hacia allá y cada quien va a retirar su beneficio, lo que es las aves de corral. Si hay alguna pregunta que quieran saber hermanos, hoy inmediatamente podemos proceder a la entrega.